¿Quién tuviera dicha que tiene el gallo? ¿Quién tuviera dicha que tiene el gallo? Que a mitad de la calle sube al caballo Que a mitad de la calle sube al caballo Sube al caballo, sí, gallo de abrito Sube al caballo, sí, gallo de abrito Se piso a la gallina, me hizo un pollito Se piso a la gallina, me hizo un pollito Me hizo un pollito, sí, gallo de abrazo Me hizo un pollito, sí, gallo de abrazo Me hizo un pollito, me hizo un pollito, sí, gallo de abrito Me hizo un pollito, sí, gallo de abrito Se piso a la gallina, me hizo un pollito Se piso a la gallina, me hizo un pollito, sí, gallo de abrito